¡Unos cuantos aplausos para M! ¡Pobres corazones! ¡Matan a pobres corazones! Y en esta sucia ciudad No hay que seguir ni parar Ciudad de locos corazones Ciudad de locos corazones No quiero salir a fumar No quiero salir a la calle con vos No quiero pensar a pensar ¿Quién puso la hierba en el viejo cantón? ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Maravillosa! ¡M! ¡Leonel de Francisco, en trompeta! ¡Paquisto Neiva! ¡Marty! ¡Lula y Jot! ¡El señor Lito Vitale! ¡El señor Metsu Tiberea!